Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Y piensas que yo me quedé tranquila, que lo tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar, mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradora levanta tu llave, en esta calentura yo traté el aguaje Que con ese vuelo no tienes pasaje, que esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó, eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló, lo dije yo, mi cama suena y suena La matemática a ti te falló, lo dije yo, mi cama suena y suena La matemática a ti te falló, lo dije yo, mi cama suena y suena La matemática a ti te falló, lo dije yo, mi cama suena y suena y suena La matemática a ti te falló, lo dije yo, mi cama suena y suena y suena La matemática a ti te falló, lo dije yo, mi cama suena y suena y suena La matemática a ti te falló, lo dije yo, mi cama suena y suena y suena La matemática a ti falló, lo dije yo, mi cama suena y suena y suena